Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a este ciclo que hemos llamado Encuentro entre docentes propuesta para enseñar. Les voy a dar la palabra al secretario general de UPC, a Juan Monserrat, y a la secretaria adjunta, Zulema Miretti, para que nos puedan saludar antes de comenzar este encuentro. Adelante, Zulia, o Juan. Bueno, empiezo yo. Hola, buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos en esta nueva propuesta de nuestro Instituto de Capacitación e Investigación. En esta nueva modalidad a la cual nos hemos tenido que adaptar todos desde la virtualidad, pero nuestro Instituto siempre ha estado acompañando a los docentes su trabajo de enseñar y hoy creo que más que nunca nuestros compañeros docentes en estas nuevas formas de enseñar necesitan el acompañamiento y bueno, hemos puesto a disposición de todos distintas opciones para acompañarlos y esta es una más de ellas y hoy es el segundo encuentro. Y bueno, quiero decir que es un día especial para nosotros los docentes de la UPC. Siempre hemos dicho que la lucha salarial va unida a lo pedagógico, ¿no? Si bien estamos en esta opción de lo pedagógico esta tarde, hoy ha sido una jornada de lucha para los docentes de Córdoba y justamente en el aniversario del Córdoba, histórica en la lucha gremial de Córdoba. Y justamente estamos luchando por nuestros derechos jubilatorios, hablando de los activos como jubilados y bueno, estamos haciendo distintas acciones que la pandemia nos permite. Pero bueno, sabemos que la lucha es esta y vuelvo a decir, la lucha salarial en la defensa de nuestros derechos y eso va unido a lo pedagógico. Y como siempre apostamos a una escuela pública, una escuela pública basada en la igualdad, a la solidaridad, bueno, lamentablemente esta pandemia nos ha dejado algo bien claro que es la temenla desigualdad que hay entre nuestros alumnos. que pudieron conectarse, que no pudieron conectarse, los docentes que están haciendo un esfuerzo tremendo para poder llegar a todos, así que para poder llegar a todos los alumnos en sus distintas modalidades, ¿no? A veces hasta entregando la tarea puerta a puerta a sus alumnos que no tienen ningún tipo de conectividad. O sea que el esfuerzo es tremendo para todos y es un aprendizaje continuo, día a día. Por eso nosotros desde el instituto, que siempre, vuelvo a repetir, hemos acompañado el trabajo de enseñar a los docentes, también, bueno, nos ponemos a disposición con estas nuevas modalidades. Bueno, acompañarlos en este trabajo tan árduo que tienen hoy los docentes, con muchas horas de trabajo, más de las que habitualmente hacen cuando están en la presencialidad. Así que, bueno, buscamos las formas de apoyarlos, de acompañarlos y de esperar que cuando esta pandemia pase esta situación excepcional que hoy vivimos todos, bueno, podamos reencontrarnos con nuestros alumnos porque nosotros apostamos a esa escuela que es el encuentro, el encuentro, el encuentro lo colectivo, el estar con el otro, el solidarizarse con el otro. Nosotros apostamos a esa escuela. Y que la escuela creo que brinda más oportunidades de igualdad. Hoy las desigualdades son muy fuertes. Ojalá cuando volvamos a encontrarnos todos, docentes, alumnos, familias, las familias también están haciendo un esfuerzo muy grande. Apostemos que la escuela de igualitaria y solidaria que todos necesitamos. Así que, bienvenidos a este nuevo encuentro, de este ciclo, que lo disfruten, que les sirva, que los apoye día a día en el trabajo de enseñar. Así que, bueno, nuevamente gracias por estar a todos y a todas. Muy bien, gracias, Uri. Juan, nos querés saludar antes de comenzar con la propuesta de Climb Hall. Hoy, bueno, están todos ansiosos esperando la propuesta, que es un muy bueno. Bueno, felicitaciones a todo el equipo. Este esfuerzo lo estamos llevando adelante, estamos sorteando cada una de las dificultades. Estamos entrenándonos en esta metodología que parece que se va a quedar por mucho tiempo. Así que, bueno, nuestro instituto, nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestros investigadores, están poniendo a disposición sus casas, sus redes, sus computadoras y todo lo que saben hacer en este nuevo formato. Sin duda que este formato se va a quedar, va a quedar por mucho tiempo y sin duda nosotros vamos a ser también pioneros en construir las redes y los lazos afectuosos de comunicación y de conocimiento que hacen falta para que se haga realidad el derecho social a la educación. Sin duda que, bueno, dentro de esta pandemia va a quedar todo muy pata para arriba, va a quedar mucha desigualdad y esa va a ser nuestra tarea y nuestro principal desafío de lograr que todos los chicos, todos los jóvenes tengan acceso al conocimiento y vamos a luchar, así como lo estamos haciendo con nuestras industrias laborales, salariales y profesionales, también por el derecho social a la educación. Así que, bueno, adelante con el público que está enganchado y que nos guste en la charla que es un buen desafío que hacemos desde la Comisión de los Trabajadores con una propuesta de los docentes para nosotros. Muy bien, muchas gracias, Uli, Juan. Bueno, yo me presento, yo soy coordinadora del área de consulta pedagógica del Instituto de Educación y Capacitación de URT, soy docente, y este ciclo que estamos transitando hoy es un ciclo que comenzó ya la semana pasada y en el encuentro anterior el eje estaba puesto en la enseñanza de las ciencias sociales. En el encuentro de hoy, el título del encuentro de hoy dice Recalculando la UNA aportes para pensar la enseñanza de la lectura y de la espiritual. Desde el encuentro de hoy, bueno, ahí algunas cuestiones ya lo fueron planteando Fuli y Juan, venimos con la intencionalidad de acompañar el trabajo de enseñar y en esta intencionalidad de acompañar el trabajo de enseñar vamos construyendo algunos dispositivos y siempre tratamos que estos dispositivos vayan dialogando de una manera más cercana con situaciones concretas que van sucediendo en las escuelas y en este contexto de pandemia, la complejidad del trabajo de enseñar nos fueron surgiendo también muchas interrogantes y muchas preguntas vinculadas a nuevas decisiones que tenemos que tomar en torno a lo pedagógico y lo didáctico cuando tenemos que pensar la propuesta nuestra en este contexto de pandemia. Y en ese marco, queríamos traer, queríamos proponer este espacio de diálogo porque a la vez todo esto se va dando en un contexto que, bueno, ya lo estoy planteando y lo estuvimos trabajando muy bien en el encuentro anterior, con mucha desigualdad en un contexto que civilizó mucha desigualdad, no es que antes no estaba sino que la estoy civilizando. Y lo que nosotros queremos traer hoy es proponer a partir de la propuesta que nos trae en este caso, esta es especialista que te la vamos a presentar, proponer posibles respuestas, posibles como a estos desafíos con los que nos encontramos ahora como docentes cuando tenemos que pensar nuestra planificación y nuestra propuesta para enseñar la escritura y la lectura. Bueno, para presentarlas nos encontramos hoy con Raquel Turletti. Raquel Turletti es especialista en lectura, escritura y en educación. Nos viene acompañando ya hace un tiempo como parte del equipo de capacitadoras del Instituto de Formación Docente del Instituto de la UPC y trabaja en el Instituto de Formación Docente y Tania Geffeli es profesora y licenciada en el centro de educación es docento de nivel primario, tiene experiencia a nivel secundario y ahora se desempeña en el superior. Y nos viene acompañando también Tania hace muchos años en los talleres de Aula Digital Móvil que es una línea que venimos sosteniendo ya hace unos años desde el Instituto. Bueno, ustedes entonces van a tener acá la posibilidad de escuchar y compartir la propuesta con las colegas especialistas y van a tener la posibilidad de interactuar también con ellas. Ustedes nos pueden acercar, sus participaciones hay en el mundo de Facebook, en la parte de comentarios y nosotros vamos, ahí como el equipo nos estamos organizando para hacerles llegar a Tania y a Raquel las preguntas y puedan ahí tener algún diálogo. Lo que sí también estaría bueno que en las participaciones que nos hagan puedan colocar en qué nivel educativo se desempeñan y en la localidad como para poder tener ahí una contextualización también de la pregunta. Bueno, creo que nada más, acá les cedo el lugar a la pregunta Tania para poder escucharlas. Así que bueno, adelante Raquel. Gracias Romy y gracias también a WPC, gracias a ICIEC, gracias a Consulta Pedagógica, gracias también a todos los profesores y docentes que están compartiendo este momento y también muchas gracias a los estudiantes, porque también son parte de esta preocupación o de este diálogo en el que vamos a pretender o tenemos el propósito de compartir experiencias en relación a la lectura y el escrito. Esto también pretende ser como un diálogo, así que Tania, mientras vamos hablando, seguramente vamos dinamizando esta charla porque realmente es eso, es una charla. Y también voy a agradecer algo que jamás en mi vida me hubiera imaginado agradecer a los que están detrás de cámara, al grupo de operadores, así que uno se siente acá como en una sala de televisión. Así que es inimaginable estas cuestiones. Bueno, vamos a presentar con el título de por qué elegimos recalcular el aula, ¿no? Primero porque también quiero aclarar de que uno cuando pone el GPS no es porque esté perdido, sino porque a veces está desorientado. Y creo que este virus lo que hizo fue que nos desorientáramos, pensábamos que estábamos perdidos, pero es imposible hacer lo que hicimos los docentes sin un conocimiento didáctico muy fuerte y arraigado. Por eso hicimos salir rápidamente de esto, porque no estábamos perdidos, justamente estábamos por momentos desorientados. Así que este recalcular es volver a analizar, a valorar lo que sí tenemos. Es decir, cuando uno escucha y pone el GPS, nuestro GPS como docente es la planificación, y nuestra intervención, de alguna manera, es recalcular. Y una de las cuestiones que más nos llamó la atención en todo este tiempo es justamente todo lo que habíamos logrado y todo lo que pudimos hacer en tan corto tiempo y rápidamente. Eso es impresionante, y eso lo quiero rescatar por sobre todas las cosas, de cómo salimos al ruedo y cómo sorteamos estas cuestiones. Cuando retomemos las clases, volvamos a la presencialidad, también vamos a tener que volver a activar este GPS a recalcular, porque como decían recién, no va a ser igual, y vamos a tener como aulas diversas. Nosotros estábamos acostumbrados a hablar de la diversidad de nuestros estudiantes, y ahora no solamente tenemos la diversidad de nuestros estudiantes, sino que la diversidad de aulas, porque cada casa se convirtió también en una especie de aula, no, en una especie, en una parte del aula. Así que también vamos a tener que empezar a recalcular donde algo que estaba, tenemos una estructura del aula ya muy adentro nuestro de cada docente, hoy la tenemos a través de la virtualidad, en algunos casos, a través de la presencialidad o del acercamiento del material en otros, pero al volver seguramente vamos a tener que estar compartiendo el aula de esta pandemia, más el aula de la escuela, más esta situación de aprendizaje que es realmente interesante, no vamos a decir que ni la mejor ni la peor, pero sí que es una forma interesante de seguir enseñando, que es nuestro oficio, ¿no? Nuestro oficio es enseñar y es formar, eso también quisiera que quede claro. Nosotros formamos, no solamente informamos, como en los medios televisivos, nosotros formamos. Sí, también quisiera compartir el conocimiento didáctico que se está creando en este momento, se está potenciando el conocimiento didáctico. Un conocimiento didáctico es aquel que se hace a partir de las investigaciones, de las conceptualizaciones, de las experiencias de los docentes, y en este momento lo que sí nadie nos puede decir, cómo hacerlo, ni qué hacer, ni nada por el estilo. Pero en este momento estamos compartiendo mucha información de investigadores, como San Bermicastro, Teriz y Dussel, están ahí compartiendo sus saberes. Ustedes, nosotros, yo también me incluyo porque doy clases, estamos también construyendo desde la experiencia. Pero este conocimiento que ya tenemos adquirido, es lo que nos va a permitir a nosotros seguir dando batallas, si se quiere, o seguir pensando esta aula que se nos movió, que se rompió el tiempo y el espacio del aula del cual nosotros estábamos totalmente acostumbrados. Y que seguramente va a tener modificaciones muy interesantes también de todo lo que ya veníamos diciendo. Ahora sí me gustaría centrarme más en la alfabetización inicial, porque, les voy a ser sinceros, a mí me pareció como un desafío muy grande esto de cómo enseñan los docentes de nivel inicial y de la unidad pedagógica a leer y escribir a través de esta aula. Eso provocó, pero no por eso no vamos a pensar en los grados en el segundo ciclo o en el secundario. Pero sí, la secuencia que vamos a presentar al final está mirando mucho más a esta alfabetización inicial, a estos primeros grados, ¿no? Así que, retomando esto, quisiera pensar o decir qué cosas sí teníamos en claro y que nos permitió, así como si tuviésemos un desvío y ponemos el GPS, sabemos manejar, sabemos conducir, sabemos que hay unas reglas y unas señales que vamos a ir encontrando, así nos pasó en este momento. Nosotros prendimos el GPS, pero ¿qué sabíamos nosotros en relación a la lectura y a la escritura? Bueno, y más específicamente a estos niños que están, digamos, adquiriendo la lectura y la escritura, el aprendizaje de este lenguaje escrito, del sistema de escritura. Entonces, por eso lo pensamos ahí. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabíamos? ¿Y qué sabremos después, no? Bueno, una de las primeras cuestiones es que al leer y escribir se aprende leyendo y escribiendo. Está genial. Eso lo tenemos en claro. Otra de las cuestiones que sí nos... también sabíamos es que aprendemos interactuando con el objeto. Aprendemos... Y miren si esa interacción nos permitió también aprender bastante de lo que son las tecnologías de comunicación y de información, ¿verdad? Entonces, si yo interactúo con el objeto de lectura y escritura, así que a leer y a escribirse, aprender leyendo y escribiendo, tenemos ahí un buen conocimiento para seguir trabajando desde el lugar. Bien. Pero no... Si fuera así de fácil, si se aprende a leer leyendo y a escribir y escribiendo, y si interactuamos con el objeto para que estamos, entonces, donde hay otro fundamento preciso y que nos lleva a participar de la enseñanza es la intervención docente. ¿Está claro? Entonces, la intervención docente lo que va a hacer va a ser medía entre la lectura y la escritura. De la escritura. Y esas intervenciones van a permitir que realmente puedan entrar en como en conflictos cognitivos los chicos y de ahí en más puedan seguir aprendiendo a leer y escribir y descubriendo más cuestiones en relación a la lectura y a la escritora. Entonces, el conocimiento didáctico de esto, entonces, de aprender a leer leyendo y aprender a escribir escribiendo e interactuando con estos objetos, la intervención es fundamental. Y la intervención es lo que dice de alguna manera Terisi esto de comandar la enseñanza o comandar el aula o comandar esta aula y la intervención en los niños, ¿no? En la casa y ayudando. Por eso es fundamental que nosotros tengamos en claro a dónde queremos llegar y también lo podamos comunicar a dónde queremos llegar con nuestras intervenciones y con nuestra planificación de los contenidos, ya sé que son contenidos tal vez muy acotados ni mínimos, pero son contenidos que necesitan dar a los chicos, ¿no? ¿Por qué pensamos en esto? Justamente porque tiene que ver con digamos ese activismo entre comillas que fue al principio que quedaban como muchas tareas y como muchas actividades a lo mejor porque, bueno, nos sorprendió y demás. Pero ahora que ya tenemos más tiempo y sabemos que se va a prolongar un poco más de tiempo este retorno al aula o retorno a la escuela, entonces ya ahora tenemos como más tiempo para ir pensando además de todo lo que sabemos en relación a la lectura y a la escritura. Eso por un lado. Entonces vamos a uno de los conceptos también interesantes que tiene y que sabíamos es el ambiente alfabetizador, ¿no? Eso también quisiera como detenerme un ratitito y pensar que el ambiente alfabetizador fue pensado para traer al aula la casa. Por eso teníamos referentes como por ejemplo el calendario, teníamos referentes como la asistencia o hacíamos el supermercado en las aulas de primer grado. Bueno, ¿qué se trajo para hacer el ambiente alfabetizador? Para que sean estos textos reales en contextos reales lo más real posible en las aulas de de las escuelas. Bueno, y ahora, una vez que uno logró entender esta idea de lo que es el ambiente alfabetizador, que tiene como cuatro pilares, es textuar un aula, poner a disposición de los estudiantes materiales de lectura y de escritura y de poder compartir y poder interactuar con esos objetos, bueno, ahora eso se trasladó nuevamente a su lugar de origen. Nosotros lo que tenemos que ir haciendo es, bueno, a ver cómo podemos hacer este ambiente alfabetizador, porque, vuelvo a insistir, sin la intervención docente, nadie aprende a leer leyendo así porque tenga los elementos, nada más, sino porque hay una intervención, hay una intención didáctica interesante para poder enseñar y para que el otro también aprenda. Eso por, bueno, ahí también como cuestiones interesantes. En este ambiente alfabetizador, lo que sí también es interesante pensar que para organizarlo al ambiente, yo tengo que crear situaciones didácticas para interactuar con estos objetos como la lectura y la escritura. ¿En qué? ese también es una construcción del conocimiento didáctico, las situaciones didácticas. En alfabetización inicial hay realmente dos situaciones didácticas importantes. Una es leer a través del maestro y leer por sí mismo. y otra es escribir a través del maestro y escribir por sí mismo. En estas dos situaciones didácticas van a ir aprendiendo y conjugando al mismo tiempo los dos componentes primordiales de la escritura. Por un lado, el lenguaje escrito, es decir, si yo cuando dicto o cuando leo o cuando escribo a través del maestro, lo que yo estoy priorizando es el lenguaje escrito. En cambio, cuando están tratando de escribir solos o leer solos, lo que sí están haciendo es un trabajo del sistema de escritura. Llamamos al sistema de escritura a la relación fonema-grafema, a los espacios que quedan entre palabra y palabra, a la direccionalidad, a los signos de puntuación, a esa parte más dura, que eso sí van adquiriendo a medida que ponemos en contacto y a medida que intervenimos para que esa situación didáctica se pueda dar y el aprendizaje se pueda dar. Y cuando leemos o cuando dictamos, lo que sí están aprendiendo es el lenguaje escrito. Ahora, una cosa no quita la otra, es decir, aprenden simultáneamente, que son una de las condiciones necesarias para aprender. No aprenden palabritas o letras aislados, sino a escribir un texto de manera aislada, todo lo contrario, aprenden en su totalidad. Por lo tanto, las intervenciones que tenemos que pensar mucho más acotadas, mucho más precisas para poder dirigir esta enseñanza en este momento tan importante de la construcción de la lectura y la escritura de los niños, es fundamental. Por eso no podemos dejar de pensar o de planificar secuencias didácticas de situaciones didácticas donde yo voy a tener que estar poniendo a cada rato esto, bueno, ahora estoy con el lenguaje escrito, ahora estoy con el sistema de escritura, es decir, además de estas dos situaciones están plagadas de variedades, nunca puedo dejar de pensar en el grado de complejidad que tengan estos textos que los chicos van a leer o que van a escribir aún no teniendo la escritura convencional, eso también, qué propósitos de lectura tienen, qué propósitos de escritura tienen, qué propósitos didácticos voy a tener yo para poner en funcionamiento todas estas situaciones. Sí puedo y sí lo he comprobado con algunas docentes que me han comentado de la manera de trabajar en grupos con otros compañeros para poder interactuar entre pares que también sería en el caso de que tuvieran hermanos mucho más grandes o hermanos más chicos también podría ser o si no hacer como videollamadas y trabajar en grupos es decir todo esto es importante llevarlo y trasladarlo al aula por otro lado sí tener en cuenta la manera la organización que nosotros teníamos en relación a a cómo organizábamos el tiempo de en el aula y cómo también hay que necesariamente tenerlo en cuenta a la hora de pensar esta clase o esta aula en otro lugar que no es el aula de la escuela y si en los primeros años en los primeros o la unidad pedagógica si uno va digamos dividiendo el tiempo en actividades habituales y seguramente ustedes empezaron tenían el calendario la asistencia y demás que no por eso no se puede hacer todos los días en la en la casa ¿no? o cuando nos comunicamos esto de que dijo los días de la semana y además se convertiría también en esta en este referente del ambiente alfabetizador en las actividades habituales bueno recordar para los que saben seguramente dirán bien esto es y para los que no están muy en el tema las actividades habituales son diarias pueden variar entre agendas literarias y o algunas especificaciones sobre en este caso sería sobre la higiene cómo mantener la higiene muchos reglamentos si se quiere de cómo sanitizar los alimentos o desinfectar los ambientes todo todo ese tipo de cosas que antes eran agendas literarias hoy podemos a través de esto utilizar este tipo de situaciones también para hacer las actividades habituales pero ahí las actividades no son descolgadas no son así aisladas o no promueven un activismo o un careísmo por sí mismos sino que ustedes saben por qué lo dan obviamente que también explicando a quienes van a estar acompañando ese proceso en la casa de nuestros estudiantes ¿no? Otra forma son la secuencia la secuencia que es lo que vamos a mostrar momento digamos esta secuencia de situaciones donde se van hilando y que pueden llegar a ser más largas en el tiempo porque digamos sabemos que no va a ser como inmediata el retorno a las escuelas y si retornamos rápidamente también tenemos que estar jugando con estas dos aulas al mismo tiempo dos aulas o 30 aulas según la cantidad de estudiantes que tengan por grupo entonces lo que sí vamos a ver es como una actividad jugando con las situaciones didácticas tratando de elaborar este ambiente alfabetizador que tuvo su origen en la casa y que lo habíamos llevado al aula entonces de ahí de esa manera si estamos comandando conscientemente nuestra aula nuestra aula que es diversa que hoy es diversa que ya estábamos acostumbrados a trabajar desde la diversidad pero en este momento ya no hay discursos hay acción hay acción ¿no? nadie puede decir que no estemos y aún así hasta las intervenciones son diversas y los modos de llegada que tenemos a las diversas aulas también son muy diversas que son también las condiciones necesarias para poder digamos hacer una planificación y volviendo al título cuando uno recalcula revalora reanaliza todo todo este tipo de cosas es porque hay mucho ya en nosotros hay mucho conocimiento nuestro para para poder afrontar esta situación solamente refrescar y si esto insisto creo que es importante volver a a la planificación también con otras con otras cosas que nos sirven y otras cosas que tal vez hay que modificar pero la planificación es nuestro mapa y digamos la situación en este en este contexto de pandemia es el recalcule paremos un poco y ahora sí pensemos porque ya el momento de la del shock que provocó cambio tan tan abrupto bueno digamos ya ya sabemos cómo es ya podemos pensar con una proyección un poco más relajada en el buen sentido de la palabra relajada en que nos podemos poner a pensar acciones mucho más más elaboradas que esto de salir al campo digamos sin sentirnos del todo seguros así que bueno ahora Tania les va a ir contando un poco de de estas condiciones de la planificación de cómo trabajar el el error y demás bien te paso la palabra gracias Raquel como buen especialista que en el tema Raquel recién nos tiraba como líneas bastante específicas respecto a la alfabetización inicial en estos contextos en donde el trabajo se hace a la distancia se hace a través de una tecnología y ella hablaba de generar un ambiente alfabetizador en las casas de retomar estas actividades habituales que antes la casa iba a la escuela ahora cómo la retomo en la casa hablaba de construir referentes habló del papel de la familia y en realidad cuando nosotros pensamos esto este encuentro y ella lo marcó varias veces muchas veces quisimos trabajar aspectos también como generales que nos parecen que estos aspectos generales hacen a la particularidad de la alfabetización inicial para abordar estos conceptos yo básicamente me he guiado por trabajos muy interesantes que también fueron nombrados al principio conversatorios muy nuevos de Inés Duzel o de Daniel Brailovsky que ellos trabajan como con conceptos que nos pueden aportar mucho a este mirar la alfabetización en este nuevo contexto o mirar en términos generales la práctica de enseñanza en estos contextos de pandemia de cuarentena y de no encuentro físico y directo con nuestros estudiantes Inés Duzel habló como también lo remarcó mucho recién Raquel en revisar qué pasó con esto de los tiempos de los espacios de la concepción del aula que nosotros teníamos cómo cambiaba todo esto y esto empezaba a generar nuevos espacios nuevos tiempos nuevos modos y nuevos roles que nos estaban pidiendo a nosotros los maestros y a esto Daniel Braslovsky suma que a mí me pareció muy interesante por eso lo traigo que el rol que el maestro tendríamos o tendríamos que estar asumiendo nosotros como maestros es como un doble rol un rol de anfitrión y un rol de arquitecto y en este doble rol empieza a jugar como muchos aspectos él dice anfitrión desde el poder generar un nuevo tiempo y un nuevo espacio y un nuevo modo de encontrarme con los estudiantes un espacio en donde se garantice la accesibilidad se garantice la inclusión se garantice la escucha más allá de que yo no tenga esta posibilidad directa pero que yo desde la tecnología pueda generar un ambiente hospitalario para que estos estudiantes se sientan parte de y por otro lado él habla del maestro como arquitecto como encargado digamos de poder diseñar circuitos en donde pueda circular el objeto que yo quiero compartir para que sea un objeto de enseñanza y en realidad estos discursos de la ruptura del tiempo y del espacio de que pasa de generar nuevos espacios de que pasa con los grupos escolares es un discurso una discusión que lleva muchos años pero que pasó ahora nos encontramos con que esta realidad nos atravesó y ahora tenemos que tomar y hacer en esta en esta condición particular y ya dejó de ser un discurso el de la ruptura del tiempo y el espacio y pasó a ser una realidad una realidad que no se ha entendido y por qué me interesa tanto esta mirada de Daniel Braslovsky porque me parece que cuando él habla del docente como arquitecto en realidad y espero no estar errando interpretando mal lo que él quiso decir pero me parece que en realidad lo que nos está invitando es a remirar cómo nosotros planteamos los diseños en donde nos vamos a encontrar con el conocimiento y con nuestros estudiantes me parece que él nos está invitando a decir bueno a lo mejor lo que nosotros veníamos trabajando o las planificaciones que nosotros veníamos pensando o la forma en que nosotros nos encontrábamos no son iguales hoy entonces tenemos que revisar eso también ¿no? varias colegas mías en este tiempo que en el que hacemos grupos y nos intercambiamos ideas y nos intercambiamos sensaciones ellas decían y yo no puedo enseñar lo mismo que enseñaba cuando me veía con mis alumnos y a lo mejor antes yo podía desarrollar un contenido en un encuentro y ahora me lleva tres o cuatro y nunca estoy seguro y sí y sí y nos pasa esto entonces me parece que esto que decía Daniel de ser arquitecto y generar nuevos itinerarios en definitiva también habla de una necesidad de revisar cómo yo planificaba revisar cómo genero yo hoy nuevos diseños nuevas planificaciones para poder hacer realidad esto de la transmisión de nuevos saberes ¿no? entonces en este doble lugar del docente de ser anfitrión y de ser arquitecto de esta trayectoria hay algo que no está en el medio ¿no? hay algo que yo estoy necesitando para poder llegar a mis estudiantes y ahí es donde empieza a jugar un papel muy fuerte hoy la tecnología y la tecnología digamos no queremos sin caer en dar recetas ¿no? la tecnología y volviendo a retomar las palabras de Daniel Bravlovsky y que me encantó él dice la tecnología está para que sea usada y no para que ella me use a mí entonces a pesar de lo coloquial de esta frase a mí me parece sumamente única porque que él habla desde el principio de esta pandemia había como toda una locura como un bombardeo ¿viste? actividad actividad texto más actividad más encuentro y había como una gran competencia en lo tecnológico puro ¿no? que qué usamos todos usamos Zoom todos usamos física el Zoom no que aquello y tu PowerPoint y en realidad a mí me parece que la tecnología y lo que implica en ese momento es tan simple como esto que dijo él o sea está para ser usada mi objetivo último tiene que ver con la transmisión entonces la tecnología a mí me tiene que servir para eso y no tiene que transformarse en algo que a mí me frene en transformar este maestro hospitalario y este maestro que transmite para eso digamos no queremos la receta no queremos avanzar mucho más en esto pero sí a ver si alguien a mí me viene a preguntar yo digo mira el uso de la tecnología tiene que ser para poder llegar a tus estudiantes tiene que ser un lugar o un recurso que a vos te posibilite poder garantizar la transmisión y tiene que ser por lo tanto un lugar que a vos te sea cómodo entonces esto que decía Brazlowski de el bombardeo parecía una locura de recursos y de plataformas y de cuestiones que por ahí nos superaba y nos asustaba y nos ponía como un freno yo recomendaría bueno busquemos un lugar en el que nos sintamos cómodos con la tecnología yo tengo que llegar a mis estudiantes yo tengo que hacer que mis estudiantes se sientan incluidos yo tengo que lograr que ellos puedan tener acceso a esta propuesta que yo estoy pensando para ellos y la única forma es que la tecnología no se transforme en algo que obstaculice sino que vehiculice esto por lo tanto es imprescindible que esta tecnología a mí me permita estar cómoda y si para mí me resulta cómodo trabajar con el WhatsApp pues trabajaré con el WhatsApp y ahí empezaré después a ver cómo yo voy subiendo o cómo voy pensando distintos grados de dificultad o distintos grados de herramientas pero me parece que este bombardeo y esta desesperación por ver quién usaba recursos más innovadores como que iba opacando el fin último que era el de garantizar la transmisión y no solamente garantizar la transmisión sino garantizar la accesibilidad porque cuando yo pienso en usar una herramienta tecnológica sobre todo si voy a hablar para la actualización inicial pero en todos los niveles en todos los ciclos en todas las modalidades yo creo que hay algo que tenemos que pensar los docentes que tiene que ver con el acceso a la herramienta y no solamente con mi acceso a la herramienta yo tengo algunos colegas el otro día volviendo a esto ellos me decían que en su instituto hay plataformas de aula virtual y que para él para el docente no era problema entrar cargar el aula la manejaban tenían muy buen acceso pero se encontraban de pronto con que de 20 estudiantes que tenían el liste inscripto en la cátedra entraban 3 y contestaba 1 entonces empezando a revisar o hacer un testeo entre los estudiantes que no entraban y si muchos decían yo no tengo compu para entrar al aula al aula virtual yo necesito tener datos móviles que no tengo trabajar en el aula virtual desde el celular es muy complicado entonces a la hora de pensar en el acceso y la posibilidad de garantizar el acceso tengo que pensar en algo que me sea accesible a mí pero que garantice que mi estudiante también pueda acceder porque ahí es cuando empezamos a hablar de una inclusión empiezo a decir bueno yo voy a trabajar desde un lugar en donde se pueda zanjar desigualdades en donde yo no sea una generadora de desigualdades y donde yo pueda democratizar esto del saber que si yo voy a poner algo para que entre en discusión y que sea transmitido no puedo yo misma buscarme inhibidores del acceso ¿no? entonces yo cuando hablamos de tecnología básicamente yo diría esto tiene que ser un lugar que sea cómodo para el docente o sea que se sienta cómodo y relajado porque tenemos que pensar siempre que el fin último es la transmisión no el uso de la tecnología aislada y un lugar que garantice la accesibilidad que garantice que mi estudiante va a estar conmigo que yo voy a poder de verdad garantizar como dice Daniel Brailovsky un lugar hospitalario para que él pueda transitar este momento de pandemia y de no vernos físicamente y cuando hablamos de tecnología a mí en realidad y no por ser autorreferencial pero como dijo bien Romina al principio ya hace varios años que estoy trabajando con las capacitaciones del aula digital móvil para los que no saben el aula digital móvil es esto que estamos viendo ahora que es un carrito que no creo equivocarme si digo que todas las escuelas a nivel primario la tienen las de gestión pública y me parece que desde el año pasado espero no equivocarme empezaron a llegar a los jardines de infantes o sea que el nivel inicial también tendría como su versión del aula digital móvil la diferencia es que tienen netbook perdón que tienen tablets las de primaria tienen netbook y en realidad cuando yo pienso en tecnología pienso en el ahora que pasa ahora con la tecnología y el uso y en realidad lo que pienso esto vinimos hablando hasta recién pero también me empiezo a imaginar en un futuro muy cercano y es cuando nosotros volvamos al aula que en realidad no sabemos ni cuándo no sabemos ni cómo no sabemos ni bajo qué protocolos pero sí sabemos que no va a ser igual sí sabemos que no va a ser como nosotros venimos pensando en el aula y en el trabajo en el aula entonces a mí me gustaría mucho que pudiéramos una vez que regresemos al aula no perder todo ese camino que nosotros hemos construido y poder redimensionar el lugar de la tecnología para el enseñar y para el aprender en el aula física a ver si puede hacerme entender lo que quiero decir cuando nosotros vamos a las capacitaciones siempre preguntamos bueno cómo se usan para qué se usan y la mayoría de las veces estos recursos del aula digital móvil se usaban para motivar se usaban porque a los chicos los entusiasmaban se usaban como ganchos se quiere decir para que los chicos pudieran trabajar pero en muy pocas oportunidades nosotros pudimos visualizar que esta herramienta tecnológica estaba siendo usada para ver y probar nuevas formas de enseñar y de aprender que es básicamente el objetivo del aula digital móvil me parece que ahora cuando nosotros volvamos este paquete de recursos que tiene el aula digital móvil va a ser mirada desde otro lugar va a tener otra categoría ¿no? porque ya vivimos nosotros en carne propia lo que significa usar la tecnología para pensar una nueva forma de enseñar y aprender ¿sí? y estaría muy bueno que pudiéramos desde ahora empezar a explorar que tiene el aula digital móvil a explorar qué recursos me habilita a pensar qué potencialidades me va a permitir trabajar por ejemplo yo tiro un ejemplo que si hay alguno de los profes que haya compartido con nosotros algún encuentro lo ha hecho por ejemplo seguramente que cuando volvamos al aula el distanciamiento social va a seguir existiendo calculo que trabajaremos con menos niños y no con 30 y bueno yo pensaba en cuando nosotros hacemos la capacitación la pizarra digital que viene con el aula digital móvil tiene un programita que se llama scrapbook por ejemplo y este programa scrapbook lo que me permite es hacer reuniones y trabajar yo docente desde mi netbook y cada alumno conectado conmigo y con el pizarrón entonces yo puedo trabajar como docente desde el pizarrón y cada uno de los alumnos va a trabajar desde su compu en relación con el pizarrón y esto es una tecnología que está en todas las escuelas todas las escuelas primarias cuentan con esta tecnología el tema es poder visualizarlas como un potencial para la hora en que volvamos de la escuela y que nos va a brindar muchas herramientas entonces cuando hablamos de tecnología hablamos de lo que pasa ahora de cómo vamos a trabajar ahora pero qué vamos a hacer en este futuro muy cercano cuando volvamos y decía Raquel hace un rato tengamos que volver a recalcular porque lo que estamos ahora no nos va a alcanzar cuando volvamos porque nos vamos a encontrar con otra realidad entonces bueno básicamente era cuando pensábamos en este encuentro pensábamos hacer foco en la alfabetización inicial trabajar los contextos de la alfabetización inicial en la casa en la familia cuál es el rol de la familia cuál es el rol del error qué pasaba con la alfabetización inicial pero también pensar en estas cuestiones generales que no podemos dejarlas de costa de lado a la hora de pensar cualquier situación de enseñanza y aprendizaje cómo es el rol del maestro el lugar de la planificación para no caer en un activismo puramente activista o sea una actividad por la actividad misma y qué pasa con el uso de la tecnología en este momento en el que hay como una competencia pero por quien usa la mejor tecnología cuando en realidad no tenemos que perder de vista que la tecnología es lo que a mí me va a permitir garantizar la transmisión y en realidad eso es nuestro objetivo final poder garantizar la transmisión y el encuentro desde algún lugar en estos nuevos espacios en estos nuevos tiempos con nuestros estudiantes ustedes dirán sí, qué bonito qué lindo qué bonito qué es esto pero ¿cómo se hace? entonces con Raquel lo que habíamos planteado lo que habíamos pensado es traer un ejemplo de secuencia didáctica pensada en este lugar para que ustedes puedan ver y puedan revisar algunas cuestiones o puedan enlazar esto que nosotros venimos trabajando desde algunas líneas teóricas en un ejemplo práctico entonces bueno ahora con Raquel ahí estamos vamos a trabajar un ejemplo de secuencia que muy generosamente nos prestó Raquel para este encuentro bueno gracias es importante recordarte que toda la planificación se tiene que dar como algunas condiciones sin estas condiciones seguramente queda floja una o queda chueca digamos o nos vamos a perder o desorientar rápidamente la primera condición es la diversidad la diversidad de especialmente para una planificación de lectura y de escritura donde lo central sea eso diversidad de lectura diversidad de escrituras de propósitos diversidad de textos diversidad de posibilidades de de acceso en este caso a las tecnologías es decir todas esas condiciones de la diversidad es un pilar interesante a la hora de pensar una secuencia yo le tengo que garantizar a este estudiante muchas situaciones diversas distintas no es la diversidad de de identidades y demás sino diversidades de la acción de las de las actividades o secuencias que yo voy a realizar otra de las condiciones interesantes para pensar tiene que ver con la simultaneidad o sea al mismo tiempo que yo estoy trabajando o pensando esta secuencia yo tengo que ver y actuar simultáneamente con estos elementos que constituyen la alfabetización inicial o en este caso la escritura que tiene que ver con el lenguaje escrito es decir cómo leo un texto o cómo escribo un texto y del sistema de escritura es decir esta relación con el magrafema estos espacios esta direccionalidad si lo pienso digamos para más grandes en una alfabetización avanzada este encuentro con la parte más gramatical ortográfica no es que en el nivel en la alfabetización inicial esto no se vea así que esas son las condiciones la simultaneidad la diversidad la progresión es decir yo tengo que ir progresando en los conocimientos en las dificultades con las cuales se tiene que ir enfrentando si dirán si es fácil pensarlo cuando yo lo tengo ahí al estudiante pero si yo puedo organizar de alguna manera actividades o secuenciar esas actividades seguramente va a ser como una especie más fácil otra es la bueno progresión simultaneidad y articulación es decir que tienen que estar de alguna manera articuladas desde el propósito comunicativo que tenga hasta el propósito didáctico y yo tengo que ir viendo ese camino esa progresión esa diversidad esas condiciones esenciales a la hora de pensar una planificación ya sea en el aula o ya sea en estas circunstancias sí o sí es como el ABC de alguien que diseña una una propuesta ya sea también para las actividades habituales lo mismo no estas condiciones de planificación esto de que hablaba Tania de ser arquitecto bueno es como las medidas que yo tengo que ir tomando para poder diseñar de alguna manera esta planificación y perdón un minutito y esto tiene que ver no solamente con la alfabetización inicial es para todos para todos sí sí hablaba de la simultaneidad digamos en la alfabetización inicial por estos elementos que de la escritura pero sí en cualquier en cualquier área del conocimiento estas variables o estas condiciones se tienen que dar bueno cuál fue la idea de esta de esta secuencia que es limitada que seguramente tiene todas las las dificultades o los errores de eso de eso se trata le pusimos como un ejemplo para para compartir con ustedes bueno hay un propósito comunicativo cuál es garantizar el mayor contacto con diferentes textos reales lo que posibilita experimentar distintos modos de leer y bueno me faltó ahí de escribir y qué quiero lograr con esto un propósito avanzar en la adquisición del sistema de escritura y el conocimiento del lenguaje escrito esa es digamos la meta y yo voy a buscar de esta aula que es una casa la centré en la cocina en en el ambiente de cocina y se llama esta secuencia la la cocina como una biblioteca en realidad es uno de los lugares donde mayor se inspiró mayores textos hay y diversos textos realmente uno puede encontrar muchos textos en la cocina y también es donde se inspiró en realidad este concepto de ambiente alfabetizador habíamos dicho que necesitábamos este ambiente alfabetizador pero ahora más controlado para nosotros para poder dirigir de alguna manera nuestra nuestra clase y nuestra aula en la casa qué referentes de escritura podemos tener en cuenta para para solicitar que haya en la casa y me dirán ustedes bueno no todos comen en la casa bueno también en los comedores puede puede existir también y si uno puede hablar con los comedores de que haya este tipo de referentes de escritura en los comedores o crear un tipo de de referentes que se les pueda acercar a los chicos aquellos que docentes que no se comunican por medios de de whatsapp o demás qué cosas habría que tener en cuenta una lista del supermercado si no tienen listas o no van al supermercado las cajas que se le dan bueno hacer una lista con los alimentos que tengan en la caja o algunos alimentos si van al comedor o los padres si van al comedor hay publicidad de delivery generalmente puede que puede que haya o puede que haya algún catálogo de de algún supermercado recetas si hay los productos los productos que también tienen información y textos cuidado o cuadro con responsabilidades bueno estaría bueno poner así como teníamos en el aula la la asistencia así a ver quién le toca lavar los platos o quién le toca poner la mesa nombres con con diferentes actividades también un organigrama de comida esto es palabras claves como desayuno merienda almuerzo cena el calendario el calendario que seguramente hay en en toda casa o hay hay calendarios o lo lo pueden hacer los mismos chicos o o darle algún elemento para que hagan su propio calendario un organigrama y recordatorios no así como nosotros tenemos en el aula estos mensajitos bueno qué es el cumpleaños de tal o de cual o o algún mensaje de de buena onda que le pongamos a a esta cuarentena que que nos permite estar más tiempo con nosotros y donde la convivencia también tiene sus bemoles y bueno es una forma también de que la escritura se presente en en la cocina esto sería como los referentes o pensando bueno yo te cuento con esto cuento con esto para para poder guiarlos también a que vayan a ese tipo de de cosas una vez que todo van a tener todo esto pero sí según las necesidades que eso tenga para dirigir esta esta aula tener en cuenta bueno a ver qué les hago colgar o o pegar en la heladera o cortar el cartón de los productos y pegarlos ¿no? y como actividad habitual para esta para esta secuencia sería como necesario hacer una agenda literaria que estuviera de los clásicos que generalmente se hacen las agendas una de las primeras son los cuentos clásicos como por ejemplo la cenicienta blanca nieve la bella y la bestia y juana y las habichuelas mágicas ¿por qué elegí esos? porque hay uno uno puede hacer esta lectura de los cuentos y disfrutar obviamente de los cuentos como un momento que yo sé que tienen esa esa información o ese caudal de palabras que van adquiriendo a medida que van escuchando porque no es una escucha pasiva de los niños sino que es muy activa y ahí van digamos incorporando las características del lenguaje escrito entonces es muy probable que un niño cuando empiece a escribir escriba bien una vez pero eso no porque sea inspiración divina sino que porque a fuerza de escucharlo uno va adquiriendo o va interactuando con este lenguaje escrito les decía que elegí este tipo de cuentos porque hay alimentos y porque hay alimentos que pueden ser vegetales o animales minerales y digamos a esta lectura le puedo agregar cierta progresión o complejidad de buscar en esa lectura que que alimento se hace presente algunos ya lo tienen en el en el título pero por ejemplo en la bella y la bestia aparece covindas en blanca nieve aparece la manzana en la cenicienta en el hecho de aparece el fuego que es uno de los elementos que vamos a trabajar en esta secuencia quiero decir con esto que antes de entrar a la secuencia yo tengo que garantizarle a este niño una agenda literaria con estos cuentos pueden ser otros vuelvo a repetir es a modo de ejemplo otros y si puedo seguir una isotopía es decir un lugar común de encontrarle a estos cuentos una lógica de los alimentos que pueden estar en los cuentos que por otro lado es muy interesante seguir un hilo conductor de un itinerario que puede ser los vegetales pero digo es probable que en todas las plataformas este tipo de cuentos estén sin necesidad lamentable de no tener el libro que para mí es un contacto muy importante entonces tenemos esta referencialidad a lecturas y escrituras de lectura y escritura y tenemos estas actividades habituales ¿qué recursos vamos a necesitar? bueno por parte de los chicos cuadernos libretas si el cuadernillo hay un cuadernillo que sería interesante que también nosotros lo lo elaboremos un cuadernillo con todo lo que significa un cuadernillo esto es que tenga una portada que hable de la autoría de este docente que los textos en algunos casos van a tener que ser si yo quiero que lean los chicos con al principio con mayúsculas sostenidas o algunos títulos o remarcar es decir yo pensando en el caso de que no tuvieran conectividad digo en el caso que yo le tengo que llevar a este a este alumno todo mi todo como un bagaje bueno más allá de los que están de nación que son muy interesantes pero estaría bueno que también pensemos porque son generales y ustedes ya de alguna manera tienen su diagnóstico hecho de de sus propios estudiantes así que bueno eso tiene que ver con la elaboración también nos cambió este ejercicio de de la palabra que que tiene el docente ¿no? porque escribimos mucho más escribimos muchísimo más y por supuesto instrumentos de escritura con respecto a lo que hablaba Tania hace un rato en relación a a esto al uso de las tecnologías emilia ferreiro dice que en en estos tiempos lo que sí tenemos que ayudar a este niño es a que tome el lápiz a que se alfabetice con el con el lápiz no no tanto con la tecnología porque ellos interactúan desde muy temprana edad aquellos obviamente que están en un contexto donde hay celulares computadoras televisores y también está la radio ¿no? que es usado por por muchas lugares donde no no tienen otro tipo de acceso que también se valora mucho ¿no? pero bueno estos cuadernillos sería interesante que también lo empecemos a elaborar los docentes y sí o sí según se tiene que comunicar a los padres se lo tiene como que invitar y explicar qué van a hacer durante tanto tiempo o el tiempo que ustedes consideren que es necesario hacer ¿cuáles son las etapas de esta secuencia? tres cocina comida y gastronomía uno puede empezar a sí 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 Tania ¿te puede interrumpir mi qué por favor perdón pero la habíamos pensado así en un ida y vuelta sino que ni problema cuando nosotros hablábamos de las familias fue un gran tema que nosotros desarrollamos mientras preparamos este encuentro porque como dice Raquel es muy importante que los papás sepan sobre todo en esta etapa de la colectización inicial a dónde queremos apuntar nosotros porque acá aparece desde la generalidad o sea yo soy generalista y hablo desde ahí qué pasa con el error el error en la en esta etapa de alfabetización es fundamental retrabajarlo y tomarlo ustedes lo saben igual que yo igual que cualquier que esté trabajando en la alfabetización inicial que es muy importante retrabajarlo y remirarlo y revisarlo para ir aceitando y para ir adquiriendo nuevas competencias ahora si ese tiene que ser un trabajo como decía recién Raquel muy 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 bien pensado con la familia con los papás no si eso es importantísimo porque bueno en en estas a veces actividades o tareas que les damos puede que se pierda digamos vuelvo a decir nos gustó esta analogía de recalcular esto tiene que ver con que si nosotros somos los que dirigimos la enseñanza porque es así no es que están estamos ideando y diseñando sí pero nosotros somos los que sabemos cómo intervenir y cómo diseñar y qué cosas va a resultar de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros diseñamos eso es importantísimo por lo tanto sabemos como dijo Tania el error es fundamental y si no tuviésemos errores les puedo asegurar que no aprenderíamos y que si pudimos aprender de todo esto es a base de error no es de ensayo y error porque tenemos muchas cosas el error es constructivo sin el error no habría aprendizaje y que esto que quede claro y que cuando se le pida porque la casa que tiene hay más del deber ser pero nosotros necesitamos que no es que no tengamos el deber ser en nuestra pero necesitamos de ese error para saber cómo progresa este niño en este aprendizaje que es vital de la lectura y de la escritura volviendo a las etapas de esta secuencia esta secuencia se dividiría como en tres momentos cocina comida y gastronomía fíjense también en las palabras en todo lo que nos va nos permite por ejemplo la palabra cocina comida jugando con el sistema si se quiere de todo esto y cómo lo significamos porque uno puede decir ah mira puedo estar trabajando el sistema de escritura con este sonido de co si co mida gastro con la G pero en su totalidad no en su elemento digamos solamente relación fonema y grafema porque además vamos a estar en el en la cocina y donde tal vez la cocina sea un lugar donde los estudiantes de alguna manera sea también su lugar de estudio dentro de la cocina hay como dos momentos cuatro momentos en esta primera parte donde es un recorrido por la cocina la cocina como espacio y ahí uno puede ya hacerles un texto y leerles que bueno fue muy interesante también pensar esta secuencia porque es a través del fuego lo que permitió el nacimiento de la cocina entonces si ven en el lado izquierdo aparecen las lecturas y en el lado derecho la escritura entonces voy jugando con esas situaciones que habíamos notado al principio a través del en este caso puede que sea del maestro pero también puede ser del adulto o por sí mismo porque acuérdense yo estoy tratando de que se habla en se escriba y lea simultáneamente el lenguaje escrito y el sistema de escritura bueno por ejemplo les digo en un principio yo puedo elaborar un texto donde diga esto que el fuego a partir del fuego yo se cambian los alimentos y demás bueno ¿qué le hago escribir por ejemplo? bueno hacer una lista con 5 o 6 objetos que encuentres en la cocina la cocina como espacio ¿no? y como el fuego es el lugar donde se transforman los alimentos en un segundo paso sería transformación de un alimento en contacto con el fuego otra lectura vuelvo a leer ese mismo texto ese mismo texto en otro momento y yo tengo que saber que esta secuencia la voy a desarrollar una o dos veces por semana y que también no lo tengo que poner a quien está atendiendo al niño sentado en una mesa sino que yo puedo estar cocinando puedo estar haciendo otras cosas otras actividades y al mismo tiempo enseñando espero que quede claro no enseñando sino guiando esta enseñanza ¿no? vuelvo a leer ese texto donde me explique de alguna manera que es a partir del fuego que cambió se cambian los alimentos y puedo hacerle escribir después escritura en colaboración con el adulto completar un cuadro de doble entrada entonces yo puedo poner en otro momento un alimento como por ejemplo el huevo se lo muestro si hago un huevo o si tengo un huevo y después lo cocino antes del fuego es todo líquido después del fuego tiene otra consistencia y lo podemos poner duro ¿no? o la papa al revés es dura antes de estar con el fuego y es se pone blanda después del fuego pasamos a la otra diapositiva por ejemplo otro momento de esta cocina como espacio sería abrimos la heladera bueno lectura por sí mismo enciclopedia supongamos que no tienen conectividad y por lo tanto la página web no está bueno yo les voy a dar un texto donde tipo enciclopedia o sacado de una enciclopedia contextualizado de donde lo saqué si le puedo poner una foto de la tapa de la enciclopedia mucho mejor como para que ellos conformen esta idea de texto que necesitan los paratextos que rodean ese texto que son necesarios y que anticipan la lectura obviamente si tienen enciclopedia los puedo mandar a una enciclopedia en la casa pero bueno con internet y con wikipedia y todas digamos la enciclopedia ha alejado de estar como muy presente pero si uno puede encontrar buenas enciclopedias en la red bueno y hacerles las preguntas que que uno sabe que tiene que hacerles y donde dice vegetales por ejemplo donde dice animales o donde dice alimentos como te diste cuenta y si uno puede pedirle a estos padres que tienen el celular que graben esas respuestas y después bueno uno las recibe uno puede acordar en que momento va a recibir estas esta información de ver y de esa manera yo estoy viendo cómo están construyendo o cuáles son los parámetros de dónde se toma este niño para para leer o escribir después bueno uno puede hacer una copia significativa de cartelitos se me ocurrió digo vuelvo a repetir esto es como una especie de de ejemplo para mejorar y para recalcular todas las veces que sea necesario una copia significativa de las palabras minerales animal y vegetal que son así se constituye digamos los alimentos cuántos y uno puede contar supongamos que no hay heladera o que los chicos tengan o vayan al comedor bueno en algún momento preguntarles o pedirles permiso al comedor donde donde vayan o al padre mismo decirles bueno había dos botellas de de leche y entonces ahí puedo entrar con la matemática que no me metí mucho porque bueno no desarrollé todavía ni ser matemático o mi niño matemático adentro así que por eso pero uno puede decir si es cantidad una supongamos que los chicos generalmente cuando todavía no tienen una lectura o una escritura convencional van a ir al dibujo y van a dibujar para que vos te enteres que hay yo quise poner que hay una leche y si poner como cartelitos esos cartelitos que escribió copiando una copia significativa poner bueno la leche es de origen animal es de origen vegetal o es de origen mineral bueno que cosas minerales podemos encontrar por las dudas en una heladera el agua si ponen agua en la heladera eso es mineral yo no sabía digo cuando estaba haciendo eso y que cosas minerales bueno el agua el agua es un buen digamos es mineral pasamos a la otra pero quiero decir con esto ven como yo y este formato que no es mío obviamente que es de Alejandra Payone y de Mirta Castedo con Mirta Torres Lerner en un equipo de alfabetización inicial pero esto ¿qué me permite a mí? Ah estoy haciendo mucho hincapié en el lenguaje escrito pero no estoy viendo que están reflexionando sobre el sistema de escritura entonces esto me permite ir calibrando de alguna manera lo esta simultaneidad que se va dando otro otro momento de esta cocina que todavía estamos en cocina no comida son vegetales en el arte ¿no? para eso Arsimboldo es un pintor que pinta con bueno dibuja con vegetales ¿no? y tiene como cuatro cuatro grandes tiene muchas más pero bueno las que sí me interesaría para esta secuencia cuando yo pensaba esta secuencia tener en cuenta aquellas que es la primavera verano otoño invierno que también tiene que ver Arsimboldo juega con digamos los vegetales de estación y por eso hace este tipo de obra de arte ahí miren fuimos a las ciencias naturales a las ciencias sociales con esto del fuego escribieron una lista completaron un cuadro de doble entrada ahora me voy a una biografía que es la de Arsimboldo me voy a leer imágenes que es la digamos las obras de arte que están compuestas por tanto vegetales que pueden ser entonces el docente sabiendo sabiendo esto puede hacer como un instructivo bueno vamos a hacer ahora un Arsimboldo de estos niños digamos con otros alimentos de origen animal o vegetal entonces yo puedo hacerle un instructivo a este alumno para que haga una obra de arte con los minerales por ejemplo los animales los ojos que sean dos huevos fritos la nariz es una costeleta la boca un pescado bueno entonces después de ver a colgar esa producción en la heladera o demás colocándole la firma el nombre y una tarjeta con estamos bien de tiempo o si estamos bien bueno un juego que puedo hacer con otros compañeros es el tutti frutti si tengo whatsapp mucho mejor cuando me conecto puedo estar jugando con el tutti frutti y hacer con algunas cuestiones ya con nombre nombre cosas de cocina vegetales cosas vegetales animal o mineral eso para escribir en la otra en la otra etapa de de esta secuencia si pasamos la diapositiva vamos a comida comida sería como el otro el otro momento y ahí por ejemplo yo cuando lo estaba diseñando dije uy que poca o sea yo me imaginaba que hay como una charla entre quienes están a cargo del cuidado de estos niños y los niños pero también me estaba faltando la oralidad como un género en este caso espontáneo de de la de de estas actividades o estas prácticas sociales del lenguaje entonces digo bueno esta esta parte la empiezo con la oralidad y por ejemplo sería entrevistar no solamente a los que están compartiendo con ellos la cuarentena sino que también puede utilizar si tengo el whatsapp obviamente a disposición esto de cuál es tu comida preferida hacerles una entrevista a a los abuelos que esto sí es crear este vínculo esta hospitalidad de la que hablaba Tania a través de Brian Lofsky cuál es la comida que te gusta más le puedo estar preguntando quién quien te la prepara contame algo de de esa comida mientras que en la escritura puedo decir bueno a quienes voy a entrevistar puedo hacer una lista de los nombres de 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 quienes vayan a entrevistar a los chicos y el adulto dicta al niño un armado un posible menú en relación a a a las preferencias sabiendo que el menú es como también un cuadro de de doble entrada donde voy marcando los días las las diferentes comidas y ahí puedo jugar con la habitual de del del calendario y demás entonces se dan un cuento o por lo menos esto es lo que intento mostrar es como voy planificando una cosa con la otra para que se vaya simultáneamente pero voy progresando en mis en las estructuras bien sigamos con la otra con la otra diapositiva para hacerlo más rápido comidas preferidas no tanto acá yo puedo jugar con o leerle la historieta de Mafalda Mafalda como este personaje que no le gusta la la sopa en la escritura puedo decir encontrar qué comidas tienen el tienen nombres de personas por ejemplo bueno Mafalda que Mafalda Nacho Magdalena Margarita César son todos comidas que tienen nombres de personas después volviendo y retomando lo de Arsimboldo en este caso y si yo tengo porque bueno después sería oralidad recordar las comidas preferidas de estos cuentos o mencionadas en estos cuentos como la Cenicienta la Bella y la Bestia que yo ya sé que en las actividades ellos ya lo van a tener bueno me doy cuenta que en Cenicienta a partir de los vegetales se hace toda esta transformación cuando llega el hada madrina que convierte el zapallo en una carroza es decir estos alimentos vegetales y demás escritura por sí mismo bueno sería la pintura de hacer nuevamente una pintura al estilo Arsimboldo perdón discúlpame Raquel nada más ahí para organizarnos con los tiempos si podemos ahí igualmente para tener ahí unos minutitos para poder ver ahí algunas que nos llegaron bueno si quieren igualmente pasar esto sabemos que va a estar ahí y el tercer momento es la receta quiero decir con esto que uno en el aula siempre o la parte gastronómica siempre está pensando en la receta digo porque también soy profesora de formación docente y siempre es un tema que piden mucho un contenido que piden mucho la receta y miren todas las vueltas que dimos para llegar a la receta y después poder hacerla que mejor que esto y poder aplaudir digamos a los cocineros o cocineras que se han convertido puedo en realidad es una continuidad pero quiero decir con esto que intenté que haya diversidad de de escritura diversidad de lectura diversidad de textos hay textos explicativos textos argumentativos hay textos instructivos como son las recetas o como el armado de este cuadro es decir es cuestión de ser un arquitecto y diseñando y de manera hospitalaria esto lo mismo se puede replicar en más grandes por ejemplo se me ocurría cuando estaba pensando en un segundo ciclo o en el secundario mismo en ciencias sociales ciencias naturales la comida la cocina y la gastronomía son temas contenidos antropológicos muy interesantes para 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 seguir leyendo escribiendo y también haciendo cálculos obviamente que la matemática está muy presente en esta en esta secuencia no no dicha pero si uno le puede sacar jugo a a eso así que genial eso sería como la presentación de esto que estará colgados en el y me me gustó terminar con algo que cuando yo era chica siempre veía buenas tardes mucho gusto se imaginarán el tiempo que hacía yo recuerdo el cordobazo que decía este plato doña Petrona siempre decía este plato es un poema así que bueno haciendo alusión a esta parte literaria que tiene la cocina quería terminar de esa manera así que bueno ahora tiempo de preguntas mira aquí hay una pregunta que nos hacen y a ver si entre las dos podemos darle alguna respuesta dice ¿cómo se puede alfabetizar sin el uso de la tecnología? y en este contexto se complica digamos se complica pero si vuelvo a repetir está pensado también para que yo si no hay tecnología de por medio digamos puedo seguramente que hay hay lugares donde llegan los cuadernillos y demás es también una práctica de elaborar a través del papel pero sí no saben pero en estos tiempos que corren básicamente lo que me media en el encuentro con el estudiante es con lo que me si no se hace más difícil pero bueno también llegar a través de lo impreso y del papel seguramente que en las escuelas verán como en las instituciones verán como tramitan a esto como median como median con con esto hay unas preguntas que tienen que ver o en realidad son aclaraciones que nos dicen que bueno que no todas las escuelas tienen el aula digital móvil yo supuse pero si alguien me está diciendo que no seguramente y bueno y todas las cuestiones técnicas vinculadas al aula digital móvil hay varios comentarios sobre eso y bueno eso hay una dirección digamos específica que puede resolver eso nosotros lo que podemos hablar es de el uso pedagógico que podemos pensar en relación al aula digital móvil y lo técnico pasa no por el costado porque es indispensable que funcione pero digamos no podría yo darte respuesta de cuestiones técnicas del aula digital hay una cuestión que dice acá también hay docentes que le esquivan a la tecnología piensan que no pueden trabajar con ella todos tenemos por eso yo cuando hablaba del tema en la tecnología yo así hincapié pisemos sobre seguro nos sintamos cómodos en el lugar en el que vamos a estar porque nuestro fin último es la transmisión entonces empecemos de lo más elemental o de algo que nos permita conectarnos con los estudiantes y ahí empecemos a escalar Tania quiero decir que la escritura es una tecnología en realidad y eso tampoco lo tenemos que perder de mental la escritura tuvo como un fin interesante de guardar memoria y de no tener el receptor de manera inmediata entonces hace 6.000 años que está esa tecnología nada más que hoy la naturalizamos de tal manera que parecería que no es una tecnología es una tecnología y que además fue revolucionario en su momento en su momento y que va a seguir evolucionando la la escritura evoluciona en tantos formatos necesitan siempre tiene como algunos elementos como por ejemplo una superficie una marca donde tenemos que dejar y hoy las marcas que dejamos son más virtuales en este contexto todavía más pero no manejar ciertas tecnologías es como decir o usar por demás o ponernos en la cabeza la tecnología es como darle un protagonismo el pizarrón por ejemplo más de lo que ocurre como en la clase misma o con el conocimiento mismo vuelvo a repetir escritura es una tecnología y no olvidemos no olvidemos eso que esta es una forma nueva de escribir una forma nueva de comunicar de guardar memoria y de conectarnos como fortalecer situaciones didácticas de leer y escribir a través del maestro y por sí mismo donde el ambiente alfabetizador de la escuela se ha trasladado a los hogares y no siempre es posible sostenerlo bueno es un poco lo que veníamos hablando el rol de la familia en este momento y el rol de que no vamos a poder y eso mientras pero si yo tengo en claro que yo puedo decirle a a quienes estén a cargo de estos niños bueno supongamos que que no no hayan desarrollado la lectura o la escritura bueno yo le armo le armo y si le tengo que mandar y si no vuelvo a repetir el whatsapp es un instrumento con el cual yo también me suelo manejar hasta con mis alumnos que del nivel terciario porque no hay conectividad o porque no pueden tienen que utilizar los datos y eso digamos se garantiza accesibilidad exactamente y si no lo tienen porque hay casos justamente esto marcó grandes desigualdades y me las tendré que ingeniar como me las ingenio en el aula para que lleguen supongamos la rompen y bueno pero yo estoy consciente de que esa fue mi intención la intencionalidad didáctica de crear esa situación para que puedan digamos alfabetizarse bueno seguro por una más dice las tigres de los docentes y las tigres de los estudiantes son dos situaciones a pensar si por eso cuando yo hablé dije la accesibilidad no es solamente el docente yo como docente tengo que garantizar que mi estudiante también puede acceder porque si no lo estoy haciendo trabajando para mí mismo si mi fin último es la transmisión yo tengo que tener garantías lo suficientemente fuerte de que el otro está pudiendo generar participar conmigo de esta situación entonces si cuando yo yo docente pienso en el uso de alguna herramienta de algún programa de alguna plataforma tengo que pensar en la posibilidad del estudiante de también poder acceder digo una de las cosas de la escritura que tiene esto de poder mandarle lo más contextualizado posible lleno de paratexto realmente en Whatsapp uno puede mandar muchas muchas escrituras si se quiere un documento es lo más lo más democrático es lo más democrático lo que tiene también tiene mucho formato de comunicación el video o el audio el audio le permite mucho formato tenemos tiempo para una más Romy o no si bueno a ver digo porque estamos ahí ya como para porque básicamente giraban en torno a las que quedan en torno a lo técnico si nos han llegado otras preguntas más igualmente bueno esto sí al principio como lo fuimos planteando se va a subir digamos esto está grabado va a quedar ahí también a disposición lo mismo que el power este que estuvimos acá conversando sobre la secuencia y bueno y también contamos ahí vamos a poner a disposición también un correo electrónico que bueno ahí es algo que también conversábamos con Raquel Intania la posibilidad de que ustedes puedan seguir comunicándose ante preguntas consultas sobre lo que ustedes acá lo que ustedes el disparador digamos que ellas largaron acá como como debate que ustedes puedan comunicarse con ellas mandar un correo a esa dirección que que bueno que permita ahí por lo menos un diálogo en una semana en el curso de una semana sostener ahí un tipo de diálogo a partir de lo que de lo que fue surgiendo en este en este espacio este bueno así que nosotros sí estaríamos encontrándonos tenemos otro encuentro el próximo encuentro va a ser el eje va a estar puesto en las ciencias naturales y va a ser el próximo encuentro el viernes 5 de junio algo que también fuimos ahí también proponiendo en esto de construir dispositivos desde el desde el instituto de consulta pedagógica es la mesa de consulta la mesa virtual de consulta que es un chat que tienen ahí disponible a través del sitio de la web de Conectate pueden ingresar y poder ahí hacer algunas consultas y vamos ahí pensando juntos algunas cuestiones vinculadas a sus propuestas también ¿no? bueno estaríamos hasta aquí primero bueno muchísimas gracias gracias a Raquel y a Tania por sumarse a esta aventura y bueno y a ustedes del otro lado también por acompañarnos y bueno y la idea es esta ¿no? poder poner a disposición algo que nos permita debatir construir reinventar esto que en este contexto que estamos teniendo de tantos desafíos desde nuestro lugar como docente bueno y listo creo que nada más muchísimas gracias a todos y a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias